Cinco patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua 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 y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua 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 y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua 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 y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua 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 y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar, fue a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cua 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 y los cinco patitos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar La madre pato dijo cua 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 cua